vamos a tener un enlace telefónico con Raimundo Ramos Raimundo Ramos pues es eh eh director, presidente, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hubo una situación pues tremenda, tremenda en Nuevo Laredo eh perdón, eh sí, en Nuevo Laredo matan a a una enfermera y ¿Quién la mató? Pues militares, militares asesinaron a una enfermera que venía en su vehículo con su esposo y su hijo menor de edad, el esposo y el hijo lograron lograron sobrevivir, ella no, ella no sobrevivió y eh pues el abogado Raimundo Ramos, pues están ahí y llevando el caso, de hecho están en el lugar de los hechos y eh me confirman cuando tengamos será eh precisamente como están en la calle será una entrevista telefónica con el abogado Raimundo Ramos, tú me dices, me avisas Luis, cuando ya cuando ya lo tengamos ahí a cuadro, pero hay hay dos, hay dos, hay un comunicado que publica precisamente el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo eh donde narra, ¿No? Eh soldados y guardias nacionales asesinan a tres civiles en Nuevo Laredo, niña de ocho años, entre las víctimas, una enfermera del IMSS y un hombre aparentemente secuestrado, murieron acribillados, gobierno de Tamaulipas guarda silencio sobre los hechos de violencia, y eh narra en el comunicado el abogado Raimundo Ramos, el Centro de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, señala en dos hechos distintos y con veinticuatro horas de diferencia, tres civiles fueron asesinados por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mientras perseguían a presuntos delincuentes de Nuevo Laredo. Las víctimas de estos operativos urbanos de las Fuerzas Armadas fueron identificados y identificadas como Lidia Iris Fuentes Galván, de ocho años de edad, la enfermera del IMSS, Yurice Rivera Elizalde, de cuarenta y seis años, y un civil aparentemente secuestrado de nombre Diego Alfredo, de dieciocho años. Es parte de las informaciones, es parte de las informaciones que está presentando pues el comité, de acuerdo con información obtenida por el Comité de Derechos Humanos a través de familiares de víctimas, el primer caso ocurrió la noche del viernes once de octubre en el crucero Eva Zámano y Maquihuana en el fraccionamiento La Fe. La víctima, Yurice Rivera, se trasladaba en una camioneta particular, acompañada de su esposo e hijo, cuando recibió un disparo en la cabeza por parte de soldados del ejército mexicano, muriendo de manera instantánea en el interior del vehículo. De acuerdo con testigos, los militares perseguían a civiles armados cuando comenzaron a dispararles sin importarles que a su alrededor había decenas de familias. Al darse cuenta del llamado de auxilio del esposo de la enfermera por las heridas que presentaban, que presentaba los militares decidieron huir del lugar para evitar responsabilidades penales. El segundo caso ocurrió aproximadamente a las diecinueve horas del sábado doce de octubre en el fraccionamiento Palmares, cuando la señora Lidia Galván Reséndez se trasladaba de su vehículo particular a una papelería acompañada de su nieta Lidia Iris Fuentes Galván y quedaron en medio de una persecución entre guardias nacionales y presuntos y presuntos delincuentes. Es parte de la narración que hace y que es verdaderamente pues dramático, dramático la condición de vida de estas personas. El vehículo de la señora Lidia quedó prensado entre dos camionetas y asegura que fueron guardias nacionales quienes comenzaron a disparar hacia su vehículo causando heridas en la cabeza de su nieta Lidia Iris, quien se encontraba agachada en el asiento delantero intentando protegerse de los disparos. La menor fue trasladada de urgencia al hospital general, pero minutos después falleció al recibir un disparo en su cabeza. Lidia Iris era estudiante del tercer grado en la escuela primaria federal Plan de Ayala y desde ayer sus maestros de la escuela difundieron esquelas de condolencia a sus familiares. Hasta el momento la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido una comunicación oficial por estos hechos. Mientras que el joven Diego Alfredo quedó dentro de una camioneta que perseguían los guardias nacionales y soldados del ejército mexicano en el mismo fraccionamiento palmares. La víctima presenta huellas de tortura en diferentes partes del de su cuerpo y no portaba armas ni equipo táctico presumiendo que se encontraba en calidad de secuestrado. Señala también en el comunicado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que los hechos de la violencia ocurridos en Nuevo Laredo el gobierno de Tamaulipas ha decidido callar y minimizar los hechos en donde perdieron la vida tres civiles entre ellos la niña de ocho años soslayando el interés superior de la niñez y los protocolos de actuación para proteger a la población civil. Ni el gobierno del estado ni la Fiscalía General de Justicia o la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas han ofrecido una versión oficial de lo sucedido en Nuevo Laredo condenando el uso excesivo de la fuerza mucho menos ofreciendo ayuda a familiares de las víctimas para hacerse cargo de los gastos funerarios y en los y en el caso de los testigos sobrevivientes gastos médicos o psicológicos. Gobierno de Tamaulipas guarda silencio ningún funcionario de la Fiscalía ofrece información oficial. No sé si se encuentra por ahí el abogado. No, no me ha contestado. Ok, déjame. Este, le estoy escribiendo a ver si a ver si nos responde. Mire, en este caso es por demás dramático y esto además porque son varios hechos que uno puede percibir que hay un encubrimiento de todos los niveles de gobierno frente a la actuación de las Fuerzas Armadas. Es por este motivo que manifestamos por una, dos, tres, cinco, diez, veinte, cincuenta, cien mil, dos mil, un millón y todas las veces que sea necesario la impunidad con la que pueden operar las Fuerzas Armadas. No hay absolutamente nadie que las regule. Nadie, mire, cuando hay hechos de esta naturaleza, pues ya la Fiscalía Estatal, la Fiscalía Federal, ya tendrían que haber intervenido, emitido un comunicado provisional, informando de los hechos, señalando que están en la investigación. La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, uno también esperaría que en su conferencia, pues no es de que si alguien pregunta, entonces respondes, sino que hay situaciones tan graves que no necesita... Raimundo, no necesita la Presidenta de la República, pues que se le pregunte en la mañanera, cuando son hechos graves, consideramos que tanto autoridades estatales como autoridades federales, pues tendrían que dar un informe, la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía Estatal, la Fiscalía Federal, la Presidenta de la República, y nada, silencio en la torre, ya se encuentra con nosotras y con nosotros el abogado Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, insisto, la única organización de derechos humanos no gubernamental en todo el estado de Tamaulipas. Abogado Raimundo Ramos, buenos días, buenas tardes, perdón, bienvenido. Buenas tardes y gracias por este espacio que nos permite dar a conocer una de las tragedias que no se le desea a nadie en tiempos modernos, en tiempos de un nuevo gobierno, en tiempos de una Cámara superpoderosa que aprueba leyes que van en contra de la ciudadanía, como es la reforma constitucional que permitió que la Guardia Nacional pasara a manos de la Secretaría de Defensa Nacional, y que eso nos hace tener o compartir con los legisladores una protección por encima de cualquier ley, por encima de cualquier reclamo, y como usted bien decía, sin rendirle cuentas a nadie. Eso es lo que estamos viviendo este fin de semana con el fallecimiento de una enfermera que el sábado por la noche va con su esposo y su hijo a una cena familiar y quedan atrapados en una persecución personal del ejército mexicano y que le causa una muerte instantánea a la enfermera del Seguro Social Yurice Rivera Lizalde de cuarenta y seis años, una muerte instantánea porque un disparo de alto calibre le dan el rostro. Y veinticuatro horas después de un arresto al sur de la ciudad, en otro hecho distinto, una niña de ocho años, Nidia Iris, que va con su abuelita en su carro particular a una papelería y queda en el medio de una persecución estable de guardias nacionales con civiles armados. El vehículo de la familia es impactado tanto por el vehículo de los civiles armados como por un vehículo de guardia nacional, quedan prensados en medio y los guardias nacionales disparan a la familia causando la muerte de la niña también casi de manera instantánea porque una bala destrozó su su cabecita y de manera adicional causan estos guardias nacionales la muerte de un joven de dieciocho años de nombre Diego que iba en esa camioneta de los civiles armados secuestrado. Entonces, estos dos hechos de violencia, de inseguridad, evidencian lo que hemos denunciado a través de su programa, de su micrófono, don Ernesto, el uso excesivo de la fuerza, por un lado, y la falta de protocolos para la protección de los ciudadanos cuando hay escenarios como estos, que son persecuciones, balaceras, o enfrentamientos, y que quien termina poniéndolos muertos, pues es la población civil. Y sí, gracias, gracias, abogado. En el caso de la enfermera que perdió la vida, aquí estamos hablando de elementos del décimo sexto regimiento de caballería motorizada que está destacamentado, ahí es esta unidad de combate quien perpetró pues este homicidio contra la enfermera, y no sé si ya ha habido a esta hora, tres de la tarde con treinta y tres minutos del lunes catorce de octubre, si ya ha habido algún comunicado de la Fiscalía Estatal, Fiscalía Federal, Ejército Mexicano, sobre este caso. No, don Ernesto, no hay un solo comunicado, una sola condolencia, o una sola explicación, ni del gobernador de Tamaulipas, este doctor, un doctor amédico Villarreal Anaya, ni del fiscal general Irvin Barrios Mojica, ni tampoco de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Esto en cuanto a la autoridad local, en cuanto al gobierno federal, pues ni la presidencia de México, ni el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tampoco el general secretario de la defensa, y mucho menos quien anda en campaña ahorita, más preocupada por su campaña de reelección, que por atender a las víctimas, la maestra María Rosario Piedra. No ha habido una sola acercamiento de ninguna autoridad estatal o federal hacia las familias, la niña Lidia Iris es una familia de muy bajos recursos, está siendo velada ahorita, estamos aquí afuera de su domicilio, en medio de estudiantes, de primaria, maestros, vecinos, si no ha habido una sola autoridad que venga a ofrecerles algún tipo de ayuda económica, médica o psicológica, como tampoco sucedió con una enfermera ni con Diego. Entonces, pareciera que cuando las víctimas son gente de muy bajos recursos, cuando es gente del pueblo, pues no, las autoridades no les interesa, y eso es lo que estamos viendo, por eso hicimos este comunicado de prensa para, desde la voz de las familias, pues hacer un llamado a que esto no puede estar pasando en un sexenio naciente, en un sexenio donde nos han dicho que las cosas van a cambiar, que se va a privilegiar la inteligencia por encima de la fuerza excesiva, pero que no está dando resultados en en el corto plazo. Y finalmente, don Ernesto, si me permite hacer una un reclamo en nombre de las víctimas de sus familias hacia los legisladores de Morena y de sus partidos comparsa, que en fecha reciente se aprobaron una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pasara al ejército mexicano, y con ellos les ofrecieron un un espacio de impunidad para que se vuelvan intocables, para que no rindan cuentas, para que puedan desertar y escapar de la acción de la justicia, y para que no se comprometan a que esto no vaya a suceder en otros, en otras ciudades, en otros estados del país, y lamentablemente, y me traigo a decirlo con toda claridad, estos diputados, estas diputadas de Morena, de senadores y senadoras de Morena y sus partidos comparsa, hoy, hoy tienen las manos manchadas de sangre, de sangre inocente, y eso los va a marcar por el resto de sus vidas. Ya, abogado, pues pareciera que en esta parte, pues también uno pensaría en dónde está la fiscalía, ya no solamente la estatal, sino la Fiscalía General de la República, del fiscal Alejandro Hertz Manero, ¿no tendría que intervenir ya también aquí? No, en la verdad de los hechos, y dada la circunstancia de que los autores a quienes responsables, y son los familiares, no lo estoy diciendo yo el Comité de Hechos Humanos, lo están diciendo los familiares, el esposo de la enfermera, la abuelita de la niña, que los responsables fueron militares del Ejército y de la Guardia Nacional. Ante ese reclamo público, el Fiscal General de la República debió no solamente atraer las investigaciones en carácter extra urgente, sino ya debería estar integrando un grupo de investigación especial, una fiscalía especial, para que esto se investigara de manera inmediata, pero insisto, no les interesa porque las víctimas son pueblo, don Hernando. Si fueran funcionarios de alto nivel, si fueran parientes de algún legislador, esto sería muy distinto, pero es gente de pueblo, es gente que no, no les interesa a nuestros gobernantes, y estos gobernantes son los mismos gobernantes que hace seis años estaban aquí, y hace doce años, y hace dieciocho años, porque es una clase política, y la clase política tiene otros intereses que no son necesariamente los intereses del pueblo, y uno de esos intereses se llama justicia, aplicación de la justicia, se trate de quien se trate. Ya, pues es, es realmente alarmante cómo está arrancando en ese sentido también esta administración, porque también recientemente y en los primeros días de esta nueva administración, también hubo el homicidio de seis migrantes en el sureste mexicano, ahí en el estado de Chiapas, también a manos de Fuerzas Armadas, este abogado Raimundo Ramos. Sí, como fue un hecho inmediatamente en la toma de protesta de la nueva presidenta y comandanta de las Fuerzas Supremas, pues hubo una reacción inmediata también, para no manchar la asunción al poder. En este caso, es Tamaulipas, no le importa a nadie, son una niña, un joven, una enfermera, no tienen mayor importancia para estos servidores públicos. Sin embargo, nosotros, a través de un escrito de queja formal que entregamos esta mañana vía correo electrónico a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos pidiendo a la presidenta de México una investigación, que ordene una investigación exhaustiva, inmediata, que revisen, que vengan a Nuevo Laredo, no a inaugurar obras, no a anunciarse en una fazarela política, que vengan a abordar el tema de raíz del decimosecto regimiento caballería, un regimiento que se ha convertido en una banda de asesinos, llevan ya diez años en Nuevo Laredo, hemos pedido al anterior secretario de la Defensa que ya los cambien, que reubiquen a este decimosecto regimiento, porque pudieran ser los setas del futuro, entonces, este regimiento ya está contaminado. Y también hemos pedido a la presidenta de México, que abra las puertas del Palacio Nacional a las víctimas. Iris, la niña Lidia Iris, es la cuarta víctima mortal en dos años, por parte de Fuerzas Armadas, pero no hay un compromiso con la niñez, no hay un compromiso con las familias pobres, no hay un compromiso para revisar estos protocolos de seguridad, este uso excesivo de la fuerza, y por lo tanto, y lamentablemente, esto va a seguir ocurriendo en nuestro país, don Ernesto. Pues, abogado, abogado Raimundo Ramos, le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada, sabemos que está ahí en la, pues, en la calle, precisamente, levantando también los testimonios y afuera de la, de esta niña que perdió la vida, la niña Lidia, así que, pues, le mandamos un fraterno abrazo ahí, para toda la familia igual, y seguimos al habla, abogado, si no le molesta, esta misma semana le estaremos llamando nuevamente para darle seguimiento a estos casos. Le agradezco este espacio, su solidaridad, como siempre, y la oportunidad que nos permite dirigirnos a las nuevas autoridades del gobierno México, para que esto no pueda suceder ya en ninguna parte del país. Dios quiera que al interior del ejército, las fuerzas armadas, haya una revisión de actuaciones en operaciones urbanas, y que quien, quien cometa un delito, quien cometa una violación grave de los derechos humanos, inmediatamente sea puesto a disposición de las autoridades civiles. Muchas gracias, don Ernesto, un abrazo para ustedes. Un abrazo, y cuídese, abogado Raimundo Ramos, presidente del Comité Estatal de Derechos Humanos, ahí de Nuevo Laredo, Tamaulipas, insisto, en la única organización no gubernamental de derechos humanos en todo el estado de Tamaulipas. Terrible esta situación, y de veras que nosotros seguimos sorprendidos el silencio y el hermetismo que hay de esta nueva administración, y de la administración pues del estado de Tamaulipas, ya no tenemos nada de qué sorprendernos ahí. Educación